Como la libertad de ser, de estar, de ir, de amarte, de ser, de hablar, a dar, a su sincera Pero hay que necesitar, para que tanto problema, la verdad Mientras yo le quiero ser feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y llorar, frena A través de los medios de comunicación transmitiendo en vivo Desde acá de Chichicastenango, siempre saludando a todos los amigos que se reposan Muchas gracias por estar siempre al pendiente de la música de Miguel Ángel Sur y su maripa orquesta Seguimos con más, seguimos complaciendo Yo puedo tener una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás usando discotecas, arroz y diamante Entonces puede que para ti sea el significante No hay vida de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire, tengo un favorito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Y sacarte el orejo poquito, pero es gratis bailar, querido Yo no tengo pa' abrir el champaña, pero si se recita la playa Aunque es poco lo que haya sorpreso con orgullo Como lo que tengo es tuyo No quiero es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Sería mi vida decirte ahora mismo puedo dar el viaje que tú te mereces Soy un sueño, pero son galletas de mi balcón, pero se le parece Y yo que tú no me asombraría, así la tienes las cuatro paredes Haría todo por comprar tu tía, casa con piscinas y decir lo quieres Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte ya tengo poquito, pero es que hay que bailar conmigo Yo no tengo pa' abrir el champaña, pero si se recita la playa Aunque es poco lo que haya sorpreso con orgullo Como lo que tengo es tuyo De nuevo, al estilo de Miguel Ángel Zul De su marido, de su fiesta Insuperable Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' al aire, llevo un palito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte ya tengo poquito, pero es que hay que bailar conmigo Yo no tengo pa' abrir el champaña, pero si se recita la playa Aunque es poco lo que haya, yo pienso con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Es tuyo Oye mami Todo lo que tengo es tuyo Bailarles Mis superables Déjate de bendirte Cuando me subiste con él diciendo que era tu cielo Y yo te conozco también, sé que fue pa' dar beseros No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se me que te trata bien que es todo un caballero Y eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te ven bien, pero Si quieres como yo te quiero Si quieres como yo te quiero Puedes que no te haga falta Aparentemente llena Agua y le bajas Y felicita Lo que tú me hiciste Lo que tú sea Para que yo vea Como se va Para que yo vea Puedes que no te haga falta Aparentemente llena Agua y le bajas Y felicita Lo que tú sea Para que yo vea Tú te va de bien, pero te haces mal Porque el alma no es en una cola Y felicita A los amigos de las versiones Los pedidos Los pedidos Los pedidos Los pedidos ¿Qué? Como mi querida Jesús y su marido Orquesta Díselo a todos tus seguidores Que los teofanos son mejores No creo que cuando te llame Me jure Si te puede mirar Para más sabores Si te entiendo más Si te entiendo más Pero te lo pude Lo que tú me hiciste Su они Pero te haga falta Aparentemente llena Agua y le bajas Yo te feliz Felicita Lo que tú te viste Me jure Que lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste No me jure Lo que tú me hiciste Pero te haces mal Porque el amor no siempre fracona ¡Muy! 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 Un saludo ¡A la gente que me hace! Me lo gusta cuando yo hago Tito, tito, tito Se me lo reúnen cuando miro Tito, tito, tito Me está la banda por hacer Tito, tito, tito Yo no sé nada por estar Tito, tito, tito Tito, tito Se lo vea, hay en chaita, hay en chaita Y te sé que ya no para de bailar Hay en chaita, hay en chaita Ya no quiere cocinar ¡Ajá! Contigo, Miguel Aguetzuli Y su maripón, que está Me lo reúnen cuando yo hago Tito, tito, tito Se me lo reúnen cuando miro Tito, tito, tito Me lo reúnen cuando quiero hacer Tito, tito, tito Ya no sé nada por estar Tito, tito, tito Tito, tito Me lo reúnen cuando miro Tito, tito, tito Se me lo reúnen cuando miro Tito, tito, tito A cada rato quiere hacer Tito, tito, tito Ya no sé nada por estar Tito, tito, tito Tito, tito Tito, 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 tito Tito, tito Tito, tito, tito Tito, tito Tito, tito No me importa lo que de mí se diga Mi voz de su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Tanto fumando y jodiendo Sigo vacilando de pari todo el día Y síguelo Y síguelo De pari, agua para secar Cuando bailando en la discoteca De pari, agua para secar Todo el mundo bailando en la discoteca Y síguelo Y síguelo Eso, seguimos con más de los temas Para amenizar esta tarde especial, tarde maravillosa Gracias a los amigos amenizadores Y a los amigos radicados allá en la Unión Americana Saludos a todos, para que bailen allá en casita también Para la insuperable cancada y en joyabá La cabeza de tortuga La cabeza de tortuga suspira y se levanta Cuando escucha La cabeza de tortuga Bailando es a todas Y ahora a todas La vamos a imitar Baila como la arruga Baila como la arruga Ya verás Y se disfruta Un pasito a la derecha Ya verás Y me estoy dando un sabor Como la arruga Como la arruga Como la arruga Como la arruga ¡Vamos a bailar! Como la arruga Como la arruga Como la arruga Como la arruga Como la oruga, vamos a bailar Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madrugan y solo quieren cruzar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color lleva cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando esa toda Y ahora todos la vamos a imitar Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya la izquierda con sabor Para el jefe de jefes Mis amigos de la televisión chisteca-seca Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Como la ruga, como la ruga, como la ruga, como la ruga, vamos a bailar Como la ruga, 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 vamos a bailar Gracias por acompañarnos Y como siempre, gracias a los amigos de la Asociación Juvenil 2015 Gracias por invitarnos a esta fiesta de honor a Santo Tomás Apóstol Gracias también a todos sus socios y colaboradores Que localmente se han acercado para apoyar esta presentación Por supuesto este homenaje, también como los que se organizan allá en la Unión Americana Allá en los Estados Unidos, para todos los chapines Especialmente para toda la gente de Chichicasteca Que se une para esta gran celebración desde la Unión Americana con su aporte Miguel Ángel Zuri, Sobranín Orquesta, continuando con más de repertorio Este concierto especial para todos ustedes amigos Allá tenemos la Junta Directiva, tenemos ahí la mesa de la Junta Directiva Para que ustedes se acerquen con ellos, si usted también quiere formar parte De que ustedes ya se han unido a esta celebración con su aporte Vamos a seguir complaciendo, por acá vamos a complacer a todos los amigos Que nos han soltado estos temas Como un homenaje a Don Vicente Fernández Por acá nos han solicitado y con mucho gusto vamos a complacer Temas grabados por Miguel Ángel Zuri y Sobranín Orquesta Recordando al gran Chente Fernández Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila y para probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Y les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos me he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Seré el dueño de tu vida, en la ruleta del amor Aposaré lo que pidas, al cingo pongo mi amor Al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida No permitas que se mienta la ruleta del amor Lo mejor de nuestra vida Si quisieras de vuelta a la ruleta corazón Ganaríamos la partida, en la ruleta del amor Aposaré lo que pidas, al cingo pongo mi amor Al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por deteneres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y los precios de esas sedes Amigo, ¿cómo voy a darte un buen consejo? Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mándalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contágenas de todas tus locuras Mándalas con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres han rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras sin cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es una mujer de mi no ser Que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medida ni reserva Yo no soy de esos que se siente superior a la mujer Yo me declaro sin medida dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer No haya llorado Continuamos tomando la música Rimo Ranchero ahí Compleciendo y con mucho cariño Recordando siempre estos temas especiales Música que ustedes ya conocen Y que acá se lo presentamos en vivo Con Miguel Ángel Sur y su marima orquesta Vamos de andando hasta complacer Seguimos recordando al gran Chente Y con mucho gusto siempre complaciendo A mis amigos que se repoten gracias Y como lo dije una vez Y ya pa' que quiero la tumba Si me enterraste en vida en mi alma El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he llegado Saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Cantaste la promesa de adorarnos Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera levantarme hasta penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No lo quiero acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu bendito amor Con el dolor Me lo viste a dar Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás por a mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás por a mí Y se va muriendo Mi alma Y se va muriendo Mi alma chiquitita Saludos para Fátima Canet De parte de Amilcar Alonso Que me siento Por pensar que tú Volverás conmigo Y saber que ahora Ya tenés amigo Se va muriendo Mi alma Se va doblando Cada día Más En el cielo De mi esperanza Porque la vida No me dice nada Porque tengo Demor a las miradas Así Se va muriendo Mi alma Y va creciendo Y va creciendo Ese vacío En mí Que me lo lleno Con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo Desistir Pues muy adentro Se quedó Como un anos Que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible Olvidar La única vez Que estudié amar Y ahora tengo Que renunciar A lo más bello Que jamás sentí Y ahora Solo Che De Tú Y te acuerdas Siente uno Que se muere Que se muere Por un amor Me desveló y vivo Apasionado De un amor En mi vida Dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor Que se acabe Como es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufre Mi pecho Que late Tan solo Por ti Pobre de mí Pobre circo de mí Cuando sufre Mi pecho Que late Tan solo Por ti Muchas gracias De estos temas Que nos habían solicitado Gracias por sus aplausos Muy amables Vamos a seguir Entregándoles más De nuestra música Nuevamente el agradecimiento A los amigos organizadores Y queremos recordarles Que estaremos compartiendo En otras fechas Que se aproximan Estaremos Compartiendo el próximo 18 18 de este mes Con las chicas Del convite femenino Y será un gusto Compartir con ustedes En esta fecha especial 18 Y por supuesto En la fecha 19 Estaremos también compartiendo Con los grandes amigos De la acción Juvenil Aseña Así que desde ya La invitación Para todos ustedes Para que nos sean acompañados Para la fecha 20 Estaremos con La actividad De los amigos Del convite más joven Por supuesto Desde ya Gracias también Por organizarse Y hacerse actividad En honor A Santo Tomás Apóstol El 20 Entonces con el convite Más joven La fecha 21 Cordialmente invitado Para que nos acompañen Gran concierto Con Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Patrocinado por nuestros amigos De la asociación Bailes populares Así que desde ya La invitación Es para ustedes Para que nos acompañen Este 21 Que también estaremos compartiendo En el gran concierto Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Queremos agradecer A la familia lindo Por los juguitos Que nos han compartido Muchas gracias A la familia lindo Saludos al mero Cristian Pequeño Cristian Ahí está Disfrutando Hoy no trajo la gorrita Hoy se quedó en casa Saludos también Para los amigos Del convite del 22 El convite más chingón Con ellos estaremos Por supuesto En la fecha 22 de diciembre Y que me traigan Más botellas Rafa Para quitarme Ese sabor De su sabor Y que me apunten En la cuenta Toda la desgracia Que dejó Vaya Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón Que importa Que ensuciaste mi refutación Que te vale padre Que te vale padre Ese amor Que importa Que importa Que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido Como yo Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces con flor Rosas en la vida La cara tosa Que quita Te ponete Subete Baja Dio de César Oye Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación Que importa Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás Que importa Que importa Que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido Como yo Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces con flor Rosas en la vida La cara tosa Que quita Te ponete Subete Baja Y a veces Te lo da Atención chicas En el marco El superable Mayor Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces con flor Rosas en la vida La cara tosa Te quita Te ponete Subete Baja Y a veces Te lo da Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces color Rosas en la vida Así es la vida Cada gran bolsa Que quita Te ponete Subete Baja Y a veces Te lo da Así es la vida Recordando Santa María De Jesús Cuando nos dejamos de ir Cuando te sangre La nariz Cuando te duela La cabeza Y se termina La cerveza Cuando la sala De tu avión Se derrita Sin razón Y el cáncer De la soledad Te ha matado En la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y se logra sobrevivir A refusilo de maldad Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar No sé qué preocuparme Nada más No te hagas tarde Pa' volver No te hagas tarde Pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Qué bonito tenernos por acá Amigos y amigas Gracias por acompañarnos En este concierto Que presentan los amigos De la Asociación Juvenil 2015 Radicado en Sayana En los Estados Unidos Seguimos Lo más solicitado Lo más chido I want to break free I want to break free I want to break free Me enamorado Me enamorado Por primera bendita vez Sé que me he enamorado Me enamorado Dios lo sabe Dios lo sabe Que me he enamorado Un saludo I keep it over I love to be strong I love to be strong I want to break free I love to be strong I love to be free I love to break free Marco Poz El insuperable ¡Ay, Dios! ¡Y esto sigue! ¡Bailables! ¡Y esto sigue! ¡Ay, Dios! Parichura, boy Make a big noise, play This week gonna be a big Handsome, day You come out on your face You pick this race Kickin' your candle over the place Viva, viva, radio Viva, viva, radio Ya la pubertad, tiempo duro Gritando en la calle Al mundo enfrentarás Tiene sangre en la cara Grande escasea Quitando tu bandera Por todo y no ¡Bailables! Viva, viva, radio ¡Ay, Dios! Viva, viva, radio Marichura, boy Make a big noise, play This week gonna be a big man So they You come out on your face You come out on your face Speak this race Speak in your candle And look at the place Viva, viva, radio ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Viva, 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 radio ¡Sí! Viva, 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 radio ¡Viva, viva, radio! ¡Viva, viva, radio! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Salva para Carlos Nito ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 La luna Gracias Chico Billy Chico Billy Música Berengue al estilo de Miguel Ángel Zul y su maripa orquesta Hoy para todos ustedes, amigos de Chichi Casteraco Para la Asociación Juvenil 2015 Gracias por invitarnos Música Oye, blanco Ahí te voy a decir, blanco Es tu Blanco Dame tu blanco Música Estúpida Ha girado por la borra tantos sueños Tanta noche, tanto amor, tanto sanero Que nos ha costado tanto el costo y el dolor Estúpida A donde no te comienzo en un momento Por correr la solución, no se muestro Un proceso, vida, capo, es pasajero Estúpida Yo creí en ti, tú me has depravado Cuando me hizo caer, te he perdonado En un cielo puede estar siempre a tu lado Por correr la solución, no se muestro En un lugar Niña, grande, sin corazón, sin sentimientos Y más apresos, como tú, como estas viento Incapaz de dar un paso por amor Ahora no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no vuelvo a verte nunca En tu vida, mariposa, la convuelta en una llama No comprende que vendrá a mi mañana Cuando acabe esta pasión que le tiene un reto Estúpida, hambre, viento, no es cuando se construya Porque todo va a volver, se contra duya Y todo es de tu lado antes, verdad ¿Cuánto es de tu vida? ¿Cuánto tanto causarme tu perdida? ¿Cuánto tanto es de cicatrizar mi herida? ¿Cuánto tiempo es tu vida? Atomando 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 No, ahora no, me sobró mucho para rebacarme más Ahora ya no, es tarde ya, dejo lo que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no, ya no es tarde ya, dejo lo que no vuelvo a verte nunca ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Gracias!